En su stand de la Expo 2019, Liesa S.A. presentó una interesante opción para los emprendedores, el vehículo utilitario FAU. La marca significa Fit Automotive Work, que es una de las primeras marcas chinas. Traemos lo que sería la doble cabina y la cabina simple. Motor 1.5, nastera. Capacidad de carga de los dos sería de mil kilogramos, o sea, una tonelada. Entonces, viene con los levantavidrios eléctricos, dirección hidráulica, viene con los frenos a tambor, o sea, que es una camioneta especial para el trabajo. Financiación sería con Dieza, una entrega al 10%, tenemos una entrega aproximadamente a partir de 5 millones y cuota de 1.448.000 meses sin intereses, con Dieza.